No, no, a ver, no entiendes, ¿sí? Mira, hoy acabo de ambicionar a un ejército de fracasadas para este papel, incluyendo a una niña que tenía problemas en los brackets, no. Créeme, no quieres hacer una ambición conmigo en este momento, ¿sí? No. Ok. A esta hora me empiezo a descomponer un poco, ya está. Ok, entiendo. Además tengo una cita con alguien para cenar. Ok, entiendo. Y luego, créeme, va a ser mucho mejor cuando ya esté bien, ¿sí? Sí. Esté fresco.